Por primera vez veo un busto a un presidente en funciones. ¿Y dónde se lo hacen? En Badiraguato. Pues es muy sintomático que rechace el presidente, que se le hagan estatuas, no al culto de la personalidad. Cuando lo vemos en todo, ¿qué sientes? ¿Cómo han agredido a tu tierra con esas ofensas de gobernantes vivos y en funciones allá en Badiraguato? La foto los tomé yo. Guadalupe. Hombre, oye, Pablo, qué reveladora foto. Yo creo que ahí estaba antes la de Malverde y la cambiaron por la de Andrés. Yo le digo que es Andrés Manuel López Malverde. Es impresionante que estas cosas sucedan.